Que el Señor les bendiga, saludo con la paz del Señor. Una vez más, como es costumbre, traemos el mensaje y la palabra del Señor. Y yo quisiera compartir en esta oportunidad un tema que está muy recurrente en estos tiempos de crisis, de tiempos de inseguridad, de tiempos de aflicción, de tiempos de tristeza, de interrogantes y en busca de respuestas. Yo quisiera presentar en esta hora a la única persona que puede tener la respuesta precisa para usted y que puede traer la palabra que a usted le sirve en este momento, en que estamos atravesando por medio de este desierto, en que todos nos encontramos, en que todo el mundo se encuentra. Mucho se habla de Jesús, mucho se predica de Jesús, muchos dicen conocerle, muchos dicen servirle y muchos tienen interrogante sobre la persona de Jesús. Yo quiero presentar en esta hora a esta persona maravillosa que se llama Jesús de Nazaret. Yo quiero decirle que usted puede descansar y confiar plenamente en él. Porque a través de la Sagrada Escritura, el único libro que nos habla acerca de la persona maravillosa de Jesús de Nazaret, es esta biblioteca de 66 libros que llamamos Santa Escritura, las Escrituras, la Santa Biblia o la Biblia, o Palabra de Dios. En la cual yo quiero compartir en esta tarde con ustedes, en este momento, como está escrito en el Evangelio según San Mateos, porque también en los tiempos de la Palestina de Cristo, no todos creían en él. Algunos lo consideraban como algo negativo, como una persona falsa, como un falso profeta, un hereje, especialmente los judíos, especialmente la casta de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los doctores de la ley, los escribas. No alcanzaban a ver en este personaje la verdadera persona, quien es él. Y yo esta tarde, en este momento, también quiero presentarles a ustedes las credenciales de esta persona llamada Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Porque si preguntamos en un culto normal, en una iglesia hoy día, ¿cuántos conocen a Jesús? Probablemente toda la congregación levantará la mano. Y si voy por la calle, más de alguna persona va a decir, yo conozco a mi Señor. Pero veamos las credenciales conforme a las escrituras. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y podemos encontrar en el Evangelio de Mateos, un Evangelio escrito tardíamente, alrededor del año 100 después de Cristo, un Evangelio que está, una buena noticia, dedicada especialmente hacia la comunidad hebrea, Mateos, aquí en el capítulo 16, en el verso 13 en adelante, está la gran interrogante. Cuando Jesús estaba predicando, ni sus discípulos, que comían con él, dormían con él, podían, mientras Cristo llevó su ministerio de evangelización terrenal, que es la tierra, saber con certeza que era Jesús su maestro. Y es así como está escrito, en Mateos 16, verso 13, dice, Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús Cristo. El Hijo del Hombre. Algunos respondieron, un profeta, un sabio, y otro, llamado Pedro, a quien Jesús se dirigió, responde, según las Escrituras aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta certera. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ya Pedro no responde por Hijo del Hombre, sino dice, tú eres el Cristo, primera palabra, el Hijo del Dios viviente. El ungido de Dios. El Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en forma breve, yo quiero presentarles las credenciales que están aquí, en forma muy reducida, porque este es un tema maravilloso y de mucha profundidad, pero lo fundamental, lo que yo quiero compartir. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cómo se presenta Jesús a la sociedad hebrea, a la sociedad religiosa, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los escribers, los doctores de la ley, que tenían, según la costumbre, ellos se reunían los días sábados en la sinagoga. Y ahí en el Evangelio de Lucas, ahí está escrito también, registrado, que un día, sábado, Jesús entró a la sinagoga, como era costumbre, tomó un rollo, el rollo del profeta Isaías, y como está escrito en Isaías 61, ahí Jesús lee, para toda la audiencia que había ahí reunida, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, para dar vista a los ciegos, abrir la cárcel a los encarcelados, para curar, y para dejar libre a los oprimidos, y anunciar el año agradable al Señor. Isaías 61, escudriñen los temas. Esa es la primera presentación de quién era este personaje tan controversial en los tiempos de la Palestina, cuando él partió su ministerio. Y enrolló el libro y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. O sea, anunció y se presentó quién era él. Por supuesto que muchos de los audiencias que tenía ahí no gustó mucho la respuesta, la exposición, la presentación de esa persona. Y después, tenemos otras credenciales sólidas en que podemos confiar plenamente con confianza en Cristo. ¿Quién es el Cristo? Como él preguntó, ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y como respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este personaje está anunciado en la Escritura desde el libro de Génesis hasta los Evangelios. Está la presentación, ¿Quién es esta persona? La primera presentación que tiene, según Génesis 3.15, ahí se está anunciando ya que vendría esta persona maravillosa. Y si usted sigue caminando en la Escritura, en el profeta Miquías, incluso se da el anuncio profético la ciudad donde iba a nacer el Cristo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Miqueazo. ¿Y dónde iban a nacer? En Belén. En una pequeña campiña de Belén, ahí iban a nacer el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y eso cuánto fue profetizado antes? Más o menos como 500, 300, 500 años. En Isaías 61 está la otra profecía donde está anunciándose el ungimiento para que había sido comisionado venía a la tierra. lo que él lee ahí registrado en Lucas cuando toma el rollo y entra a la sinagoga. O sea, ya tenemos dos credenciales proféticas quién es verdaderamente la persona de Cristo. Y en los evangelios encontramos su nacimiento y también en Isaías encontramos de dónde vendría su madre y quién iba a ser la madre de este maravilloso personaje, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Indudablemente que iba a nacer de una doncella, de una virgen, como lo dice Isaías y acá se cumple en el tiempo que tiene que cumplirse. No, ahí en Belén su madre genera. Y tenemos otra credencial más en los mismos evangelios, su nacimiento. El nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles. No hay hombre alguno sobre la tierra más grande que Jesús que haya sido anunciado desde el comienzo, desde el Génesis, saltamos a Isaías, a Miquea más tarde y seguimos y llega el tiempo en que los ángeles ya hablan de él, anuncian su nacimiento. Incluso tenemos enregistrados los evangelios que en una oportunidad Jesús subió con Pedro y Juan al monte a orar y de repente dicen los evangelios que sus vestidos se pusieron blancos resplandeciendo y su rostro resplandeció y los Pedro y Juan quedaron espantados por lo que veían, no entendían y aparecieron dos personajes hablando con el Cristo, el Hijo del Dios viviente y que fueron reconocidos como Moisés y Elías. Incluso Juan y Pedro se tú no van y le dicen al Señor que van a preparar una enramada para que repose Elías y Moisés y Jesús. Pero hubo una voz del cielo que dijo este es mi Hijo amado, a él oí. O sea, aquí hay credenciales anunciadas proféticamente, proféticamente. ¿Quién es Jesús? Que está escrito en la Sagrada Escritura, que hombre alguno no ha sido anunciado ni su vida como la fue de Jesús. ¿Por qué? Porque es el Cristo, es el Hijo de Dios y podemos confiar en Él por esas credenciales. En Él hay esperanza, en Él hay vida, en Él está la paz, en Él está la vida abundante. Él dijo yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10 verso 10 Él dice en Mateo 11 28 venid amigos que estáis cargados y trabajados que yo salé descansar. En esta hora querido amigo, querido hermano, querida dama, caballero, joven, señorita, si hay angustia en su corazón, si hay miedo, incertidumbre, yo le invito a confiar en esta persona con seguridad y certeza. La Escritura lo ha anunciado, su vida fue un ejemplo y aún más. Él venció la muerte, se levantó el tercer día y subió a la diestra del Padre. Hombre alguno como él no ha habido ninguno en la tierra. Entonces nos da seguridad, nos da certeza en quién podemos confiar en esta hora tan triste de la humanidad. Su nombre como dijeron los ángeles, Jesús. Jesús. Usted abre su corazón allí donde está en su hogar, él está al lado suyo, invítelo, porque él ha dicho Juan 6,37, dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Y aún más, él termina en el libro de Revelaciones capítulo 3, verso 20, la invitación dice, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno llene mi voz y abriera la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está ahí en su casa, al lado suyo, invítelo, él quiere entrar a su corazón, él traerá paz, seguridad que le hace falta, compañía que le hace falta, consuelo que le hace falta, a su corazón. Reciba a Jesucristo como el huésped de su casa, como el huésped de su corazón, como el huésped de su vida. Él traerá la bendición que usted necesita, la respuesta que usted necesita en estos tiempos difíciles. En estos tiempos de crisis hay solo un hombre, solo una persona y un nombre, como dice Pedro en el libro de Hechos 4,12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Acéptelo, recíbalo, invítelo a su corazón. Dios le bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!